El Vallecaucano John Alejandro Perlaza se convirtió en el primer atleta colombiano que corre durante la pandemia. Lo hizo en los Estados Unidos. Vemos mañana con más deporte de dios mediante. Pero antes recuerde, los niños no son los culpables de la pandemia, no los maltraten, hay que amarlos más. Cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, John Alejandro Perlaza participó en la prueba Monteverde en Clemón, Florida, Estados Unidos, convirtiéndose en el primer atleta colombiano que corre durante la pandemia. Fue una competencia sin público. Todos los atletas fueron chequeados semanas antes para no tener coronavirus y estar en buenas condiciones para poder asistir a esta competencia. Fue una competencia pequeña, pero con atletas élites. Perlaza, atleta Valle Oro Puro, corrió las pruebas de 200 y 400 metros. Abrí mi temporada con una marca de 45-56. Llena mis expectativas, ya que he venido trabajando duro para esto. No he parado de entrenar desde que comenzó la pandemia. La última competencia que yo hice fue en febrero en las competencias de indoor, acá en Estados Unidos. John Alejandro Perlaza reside en Estados Unidos y es el actual campeón colombiano de los 4x400. Cordero Perlaza